Y volverán los cinco héroes Buenas tardes, desde el 4 de septiembre y hasta el 6 de octubre se produce en todo el mundo una jornada internacional por los cinco por eso en los próximos minutos estaremos llevando a ustedes detalles de lo que ocurrió hace 43 años en Boca de Zama En 1971, dos lanchas piratas procedentes de la Florida atacaron el cacerío de pescadores La criminal acción terrorista dejaba un saldo de dos muertos y cuatro heridos Aquella noche, al repeler aquella acción, fue en compañía de Lirio y de la Flecha Galán mi compañero de lucha y Samón Sian Portelli salimos al encuentro de los invasores de aquellas personas que no sabíamos quiénes eran y cuántos eran Al encontrarlo con él, con el grupo, pues fuimos totalmente balanceados pues cogí cinco tiros en la pierna izquierda y tres a la derecha mientras que mis compañeros que me acompañaron fueron totalmente asesinados Entonces Cuba cuenta los sucesos de 1971 en el poblado costero porque es preciso mantener la memoria histórica Pero ellos tenían que estar infiltrados para prevenir hechos como este que sucedió en Boca de Zama Quizás si ellos hubieran estado infiltrados allá, esto no hubiera ocurrido Pero bueno, lo que queremos hacer es un llamamiento al señor Obama y a su esposa Michelle que son padres de familia, que también quieren una familia unida que Mirta, Adriana, todas las familias de esas personas también necesitan, tienen derecho a formar una familia normal y corriente Solamente exigimos que se haga justicia, que los regresen ya a su país que ellos no estaban haciendo nada malo en Estados Unidos Por favor, al señor presidente de los Estados Unidos que se haga acreedor del premio Nobel que le fue otorgado o que lo devuelva, por no merecerlo Nuevas acciones proyecta Cuba para divulgar el caso de los cinco en las redes sociales y en los medios de prensa Fernando González, vicepresidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos En declaraciones recientes comentó que se trata de un caso político en el marco de la actitud agresiva de Estados Unidos contra Cuba El héroe cubano explicó lo difícil que ha sido romper el cerco mediático En esta etapa utilizar plataformas diferentes a las tradicionales y así explotar las acciones públicas, dígase el teatro, la música y los maratones siempre en busca de implicar a las audiencias para causar más empatía Todo esto es parte del compromiso de lucha con Ramón, Antonio y Gerardo Por su parte, el Comité Internacional, luego del décimo coloquio se pronuncia por un plan más preciso en aras de encauzar las acciones venideras en reclamo de la escarcelación de los héroes presos cuando 16 años bastan Generar un posicionamiento de ideas a favor de la liberación en un público desconocedor del caso como lo es el norteamericano requiere de contar de nuevo la verdadera historia de los cinco Y así me despido El próximo viernes volveremos en Libertad a la Verdad para decir más de esta causa histórica El próximo viernes volveremos en Libertad a la Verdad